Hola, muy buenas, soy Fernando de La Bicicleta y otra vez estamos aquí para atenderos en esta sección de preguntas y respuestas. A ver, la primera pregunta que tenemos para hoy es de Jefferson Orlando, nos pregunta cuál es el peso de la Marlin 5 y cuál es el precio. El precio son 449 como puedes ver en la web y en cuanto al peso, que también creo que viene en la talla mediana y siempre se toma como referencia para cualquier peso de cualquier bicicleta la talla mediana, sería 14,5 kilos, ¿de acuerdo? Esto es importante que lo sepáis porque si no, cuando toméis el peso de una bicicleta, quizás en vuestra casa o quizás de otro punto cualquiera, veréis que si nos dan el detalle de que la talla es la mediana, no será válida, hay que tener esa referencia siempre en cuenta. A ver, Marcos de Valencia nos pregunta por el SA. A ver, esto quizás necesitaría un apartado diferente para explicaros lo que es el SA. El SA de un amortiguador o de una horquilla viene a ser lo que es el hundimiento de la horquilla, es la traducción literal, hundimiento. Hundimiento de la horquilla o hundimiento del amortiguador. Es decir, cuando te subes en la bicicleta, ¿qué hundimiento se produce? De el émbolo y esto es lo que se cataloga como el hundimiento ideal. Sería aproximadamente un 25 o un 20% del recorrido total de la cavidad de la horquilla o del amortiguador. O sea, os subís en la bicicleta, os marcará un hundimiento de en torno al 25 con esa gomita que trae, que a veces os preguntaréis para qué es. Y si así es, no es que os haya bajado. Si así marcar, efectivamente ese es el SA idóneo. Esto es la forma estándar. Os explicaremos en otro vídeo cómo es para las amortiguaciones de sistema cero de Mondraker, que es bastante más amplio. Pero normalmente este es el hundimiento. Bien, y por último Álvaro. Álvaro nos pregunta respecto al vídeo que tenemos de doble suspensión. Nos dice que la pregunta es muy expuesta. ¿OID o LUX? La verdad es que OID sé que es una bicicleta de Orbea, que obviamente nosotros no trabajamos. Por tanto, quizás esté feo que yo me pronuncie sobre ella. Y LUX he tenido que buscarlo. El cubierto que es una caño. Bueno, a ver, caño es una marca que se vende online y históricamente ha hecho un poco de daño, en cuanto a la forma de trabajo, en cuanto a la forma de marketing, a las tiendas de bicicletas. Es decir, ellos decían que las bicicletas que ellos vendían eran más baratas porque no pasaban por una tienda. Esto no es real. De hecho, las bicicletas no son más baratas. Pero generó cierta antipatía por parte de las tiendas de esa marca. Por tanto, por esta segunda casi ni me pronuncio. No la tendremos en cuenta. Y te recomendaré que optes o bien por una especialices, que aquí no la vendemos tampoco. Una Scope, que aquí no la vendemos tampoco. Una Trek, que sí que la vendemos. Una Cannondale. En fin, hay un montón de versiones. Quizás estas dos que me estás preguntando, pues no son de las más interesantes. Si queréis, me volvéis a preguntar y os amplío el tema. Pues nada más. Esto ha sido por hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.